Tu sonrisa no la puedo olvidar Se refleja tal como mis diamantes Tu sonrisa no me da para más Necesito una pil para odiarte Tu sonrisa no la puedo olvidar Se refleja tal como mis diamantes Necesito una pil para entrar A tu corazón donde yo he estado antes Dime que hace, dime que hace Dime que hace, dime que hace Dime que hace, dime que hace Dime que pasa Quiere más de mí pero se me retrasa Cuando yo le llego, tú le doy el pasaje Me cerro la puerta, marro por la casa Quiere creer, pero doy cinco días Activo como la pil de aquel día Muchos le prometen pero cachoría La enamora tanto que conmigo pira Pero quiere joder, ey Esta noche no le llamen que no va a volver No se acuerda muy bien, ey Pero si yo le dijera recorrido en el hotel Ey, ey Que ha pasado aquí No me puedo dormir de tanto pensar en ti Me acostumbro a tus pases En una noche antes No se que tenían esos labios pero son fugaces Yeah Ver como mis diamantes En mi cuello pero son reflectantes Es un cuero ya lo he visto delante Yeah, yeah Yeah, yeah Ver como mis diamantes Senme cuyo dom, tú lo doy el vinte Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Whew, could you chase amarrugura Gracias.